Hola, Romy Chan, abogada penalista. Gracias por atendernos. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Queríamos consultarle sobre este fallo de la Corte Suprema, que dice que consumir una lata de cerveza disminuye la conciencia de un violador, un agresor sexual, y por ende se le podría reducir la pena por no haber sido consciente de sus actos. ¿En qué se basa? ¿Doctora Chan? Bien, tenemos algunas dificultades de conexión, vamos a corregirlas. En tanto, les voy contando. La Corte Suprema ha resuelto esto que suena increíble, que el consumo de una lata de cerveza disminuye la conciencia de un agresor sexual, y eso a raíz de una denuncia de violación sexual de una menor de edad. Una joven de 13 años que fue abusada sexualmente, y lo que dice la Corte Suprema es que como esta persona había consumido cerveza, entonces la pena se le reduce. ¿Qué mensaje se le está dando a una menor de edad? ¿Cómo puede haber un atenuante, una reducción de pena de 10 años a un violador de una menor de edad? Y eso es lo que ha resuelto la Corte Suprema, y que sin duda nos preocupa pensar que esto se pueda utilizar para que otro juez lo pueda utilizar. Doctora Chan, gracias por atendernos. Explíquenos, por favor, las consecuencias además que puede traer ese fallo y por qué la Corte Suprema resuelve eso. Complicadísimo, ¿no? Porque en realidad, uno, cada persona es distinta, y por tanto, un vaso de cerveza en una no es lo mismo que un vaso de cerveza en otra, que de repente tiene una contextura más gruesa o más delgada. Eso cambia. Y en segundo lugar, porque realmente eso es imposible que pueda llegar a dar lugar a una alteración de la conciencia que pueda realmente impedir que la persona se dé cuenta que lo que está haciendo es malo. Y esa es la sustentación de la reducción de sanción, ¿no? Entonces es bien polémico este fallo, y complicado, hay que tomarlo con mucho cuidado, porque podría generar un precedente nefasto para casos futuros. Pero es una menor de edad, además. ¿Cómo puede haber un atenuante en este caso? Así es, ¿no? Cuando al contrario, claramente el Código señala que eso es un agravante, ¿no? Entonces es muy, muy singular realmente el voto, y yo creo que deja bastante desprotegidas a las víctimas en ese extremo, ¿no? ¿Y podría ser utilizado por otros jueces para también dar fallos similares? Bueno, a ver, no es un precedente de obligatorio cumplimiento, ¿no? Eso para empezar, ¿no? Pero en segundo lugar, sí podría ser tomado como una referencia. Por eso hay que tener mucho cuidado, atención a los jueces, las jueces que aplican estas normas, ¿no? No necesariamente todo pronunciamiento de la Corte Suprema marca un precedente o es de obligatoria aplicación en casos futuros. Muy bien. Doctora Chan, le agradecemos esta comunicación. No, ¿ves usted? Muy bien. Bueno, lamentable y como dijimos desde el inicio, condenable lo que ha resuelto la Corte Suprema. Nosotros nos vamos a...